Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José AKSEN33, estamos en Studio Music y hoy venimos a ver un producto muy particular. Es la iRig Pro y la iRig Pro Duo, la versión de un canal y la versión de dos canales. ¿De qué se trata esto? Bueno, como vemos aquí, tengo las dos cositas fuera de la caja ya. En una viene el aparato en sí, el de un canal, pues en el otro el Duo es como el doble, claro, evidentemente. Pero las dos tienen esta cajita, que dentro de esta cajita, pues ¿qué tenemos? Dentro de esta cajita hay pilas. ¿Por qué? Pues ahora vamos a explicar por qué tiene pilas esto. Esto que vemos aquí, ¿qué es? Esto que vemos aquí son dos cables, voy a poner la cajita para acá, son dos cables MIDI para dos agujeritos que tienen por aquí, que son MIDI-in y MIDI-out. Esto se enchufa aquí, por ejemplo, en el MIDI. Aquí tienes tu conexión MIDI para cualquier aparato que quieras entrar en MIDI. Y por supuesto, pues lo mismo para la salida. Hay otro cable aquí. A ver, este cable es para conectar la interfaz a un iPhone. Esto es USB-C, con lo que Android, tablets. Este cable de aquí es un USB normal y corriente, ¿vale? Es un cable USB para conectarlo a cualquier computador Mac o PC. Bueno, cabe destacar que estas interfaces son interfaces de uno y dos canales, es la misma interfaz. Tiene los mismos conversores, en todas las salidas lo mismo, la misma calidad, 24 bits. Vamos a ver qué entradas y salidas tiene. Por lo pronto vemos aquí que tiene unas salidas para monitor por línea TRS. Acá tenemos, ¿qué vemos aquí? 48 volts para el Phantom Power. Aquí vemos pues las dos perillas de las dos ganancias, las dos ganancias de entrada, de los dos previos que tenemos aquí, que son dos previos híbridos. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes conectar tanto un XLR como un TRS, ¿vale? Si quieres meter una guitarra, un teclado, un micrófono, puedes optar por cualquiera de las opciones. Luego tiene también un sistema de monitoreo directo, es decir, si tú quieres escuchar lo que suena en el DAO con el audio que entra o el audio que estás grabando, pues la voz, la guitarra, lo que estés grabando, lo quieres monitorear a la vez que escuchas lo que se está escuchando en el DAO, tienes la posibilidad aquí con un botoncito, que no quieres, que solo quieres escuchar lo que suena en el DAO, pues OFF. Y aquí pues un volumen para tus ponos. Los ponos tienen una salida de jack de un cuarto de pulgada. Luego por aquí vemos la entrada de MIDI, la salida de MIDI, la entrada de la conexión al computador o al tablet o al teléfono, bien sea Android o bien sea iPhone. Aquí vemos que tiene una entrada para un transformador de 9 volts, que en caso de que estemos, por ejemplo, con un teléfono móvil o con un tablet, tendríamos que tener conectado esto o en su defecto puestas estas pilas, dos pilas AA normales y corrientes, pues de toda la vida, ¿vale? Y se ponen aquí. Entonces esta interfaz ya quedaría alimentada y se podría utilizar con todo tipo de teléfono, tablet o cualquier device, mobile device. ¿Qué tenemos aquí? Son dos meters que nos van a ir indicando si entra el sonido o si el sonido que está encando está saturando o si está normal o si está bien. Pues aquí, estos meters, con eso nosotros tenemos una visual de qué está pasando con nuestra señal. Hemos dicho que se puede utilizar con Mac, con PC, con iPhone, con Android, con tablets... O sea, falta poder utilizarse con una piedra, ¿vale? Si ven bien, esta interfaz, que es la más grande de las dos, ¿no? Porque es la que tiene dos canales, me cabe en la palma de la mano. Es livianísima, ¡wow! Claro, súper portable. Tiene una ligereza impresionante. Yo jamás había tenido una interfaz de dos canales, dos entradas y dos salidas, tan liviana y tan pequeña. O sea, esta cuestión es para llevártela a cualquier lado. Tienes un estudio de grabación a todo ritmo. También mencionar que está diseñada y fabricada en Italia. ¡Qué cosa! Bueno, sólo nos quedaría llamar a alguien que nos ayude para ver cómo hacemos una grabación a través de esta interfaz. ¡Carlos! ¡José! Carlos, ven, joder, que aquí no me aclaro yo un coño para grabar las señales con la guitarra. Tú eres el que es especialista en guitarras. Ven, un momentito, porfa. ¡Vamos, pues! Gracias, Carlos, por venir, brother. Menos mal que ha venido. De nada, pues, de nada. Estamos para servirle siempre muy atentos a sus dudas y comentarios y requerimientos. En este caso, mi compadrinista me ayuda y acá estamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a conectar dos micrófonos a esta interfaz, la iRig Pro Duo, porque tiene dos canales. Recuerden que los preamplificadores son los mismos, ¿cierto? Sí, 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 son los mismos. Nada más que ésta lleva un preamplificador y ésta lleva dos. Eso es. Entonces, vamos a probar esta, la iRig Pro Duo, con este micrófono dinámico, un Sugar MB Corta 7 y este micrófono de condensador, un Audio Técnica AT2035. Ah, muy bien. Cosa de hacer la prueba con uno que necesite Phantom y otro que no. Exactamente, exactamente. Y después vamos a hacer una prueba tocando una guitarra. Entonces, así ustedes pueden ver, pueden escuchar cómo se escucha, sin necesidad de venir a la radio. Lo primero es conectar este cablecito, que es el cable OTG a USB-B, ¿cierto? Sí. El que va al computador. Vamos a conectar los cables XLR a las entradas y vamos a seguir hablando por estos micrófonos. Claro. Vamos. Listo, ahí tenemos la iRig Pro Duo, conectada con dos micrófonos, cables XLR, este es el Sugar MB Corta 7 y el Audio Técnica AT2035. Exacto. Y la alimentación Phantom está activa acá, ¿correcto? Sí, sí, correcto. En el canal 1 tenemos el Phantom, lo vemos indicado con el meter de arriba, con la lucecita de arriba. Aquí. No es un meter, claro. Lo vemos indicado aquí con la luz de arriba que pone 48 volts y si está encendida es porque está el Phantom. Buenísimo. Y la ganancia está bien, si no acá estaría como en rojo si estuviésemos saturando. Claro, el meter es todo lo interesante, que cuando tú estás hablando, mira, el silencio, azul. Cuando tú estás hablando y la señal está bien, verde. Cuando la señal está a punto de saturar, se pone naranja. Satura. Y cuando satura, se pone roja. Ahí re saturó, compadre. Sí, re saturó, pero bueno, ahí vemos que responde de maravilla el meter. Bueno, así es como se escucha, 1, 2, 3, Studio Music. 1, 2, 3, Studio Music. Como ese es de condensador, obviamente se escucha más el sonido ambiente. Claro, lo voy a poner un poquito más para acá, mira, y ahí se va a escuchar mucho más próximo el sonido. 1, 2, 3, Studio Music. 1, 2, 3, Studio Music. ¿Cómo es el monitoreo? Te voy a contar, porque esto, claro, no pueden ustedes escucharlo, pero se lo voy a contar yo de primera mano. A ver cómo suena. Claro, o se va ahí con los audífonos. Los audífonos los pueden conectar aquí, aquí, ¿cierto? Y ahí dice Direct Monitor On Off. Eso lo pueden tener on, obviamente, para escuchar por los audífonos. Ahí la ganancia de los audífonos. Claro, yo ahí estoy escuchándolo todo por los audífonos. Se oye genial, por cierto. Y acá tiene la salida para monitores de estudios. Tremendo. O sea, esto es una interfaz muy completa que te sirve para el computador, tanto como para tu teléfono celular. Es increíble la versatilidad que tiene y la calidad que te da, porque claro, de las dos y dos, las interfaces dos entradas, dos salidas que nosotros conocemos como estándar, esta va un poquito más allá en calidad, pero además tiene el plus de que es ultra conectable con todo, iPhone, Android, PC, Mac, todo. Y además es muy portable. Tanta calidad, con tantas funciones y tan pequeñas. Claro, de eso se trata ICA multimedia de todas las versiones iRig. Y esa es la misma, ¿cierto? Solo que tiene un solo canal. Mira lo que es, mira lo que es. Del tamaño de la mano. Increíble. Un dedito. Perfecto, qué maravilla. Y lo mejor de ICA multimedia de las versiones iRig es que traen una cantidad de software que ustedes ni se imaginan. Para eso tienen que ir a nuestra página y revisar todo el software que viene de regalo. Se incluye Sample Tank, se incluye T-Racks, Amplitube y muchos, muchos más. ¿Cómo registran su producto? Lo compran en studiumusic.cl, con el número de serie lo registran y tienen acceso a bajar todo el software. Ahora tienen que tener un espacio en el disco duro porque viene cargatete. Carlos, podríamos hacer una prueba con guitarra. ¿Guitarra? Guitarra. Vamos a probar una guitarra. Ya. Ya amigos, estamos con mi cafecito, por supuesto. Salud. Y estamos con la interfaz iRig Pro Duo IO. Tengo mi micrófono conectado al primer canal y la guitarra al segundo canal. Ambos con la ganancia a la mitad y acá ustedes pueden ver que la ganancia está entrando bastante bien. Y tengo mi audífono Stuart SRH940 conectados acá. Me estoy monitoreando en tiempo real, así que vamos a ver cómo suena. Vamos a probar la tremenda guitarra Tajimastella DW. Un manhard disponible en studiumusic.cl. Lo primero, vamos a ver cómo suena la guitarra entrando en limpio, sin ningún tipo de plug-in o algo. Tal cual, en limpio a la interfaz de ahora. ¿Qué tal? Sonido limpio, directo a la interfaz. Tal cual. Ahora recuerden que este producto trae software de IGA Multimedia, que es lo que la lleva. Entonces, aparte de traer muchas cosas como el Sample Tank o el T-Rex 4, que son cosas para masterizar y mezclar, trae el Amplitude Metal, que es un plug-in de distorsiones. Acá tengo la amplitud y vamos a probar el sonido limpio para partir. Ahí estoy con un amplificador American Clean MK3. Veamos qué tal. Sonido limpio. Ahora vamos a probar un amplificador con un poco más de distorsión. A ver este. Bridge Silver. ¡Sí, señor! Y ahora vamos a probar un amplificador de las pápsulas de arriba. Sigue este es el final. Con la cápsula de arriba. A ver este tal. buen sonido también para hacer solos y un sonido crunch a ver veamos el american tube vintage un lujo brother pregunta en qué situación de la vida diaria puede servir estas interfaces las iRig Pro y la iRig Pro Duo bueno pues con esto aparte de poder hacer lo que todo el mundo sabe que se hace en un estudio o sea un home estudio que es grabar voces o hacer música con tu dao etcétera etcétera con esto puedes irte al bosque al campo al río a recoger ambientes por ejemplo o te puedes ir a una sí 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 puedes ir por ejemplo no sea a una fábrica a pegar un disparo a recoger las los impulsos y respuestas de si se hace así se hace para para sacar los algoritmos que después funcionan en los los plugins de reverberación mira pues puedes irte a tomar registro de cualquier cosa donde sea que eso es había un cliente nuestro que tomaba registros de los pájaros de chile para ese tipo de registros en la naturaleza te sirven increíble y también teníamos cliente que registraba cuencos tibetanos también teníamos un cliente de sí no sólo para músicos o para para gente que graba ambientes sino que también por ejemplo para si eres periodista para los periodistas periodista con esto y un teléfono y dos micrófonos tienes un estudio listo y eso te cabe en un bolsito así esto te cabe en el bolsillo y el teléfono en el otro sólo te faltaría los dos micrófonos en un estuche también otro caso puede ser el descante autor y te vas con tu guitarra y con tu micrófono a cantar a un a un local y quieres tener un registro de eso exactamente un sinfín de de cosas por hacer con estas pequeñas tremendas maravillas sí tremendo producto tenemos interfaces de audio súper versátil muy versátil multimedia bueno más especificaciones y características en studio music punto cl aquí abajito y recuerden que pueden comprar online con despacho a todo chile algún día con despacho a todo el mundo y pueden venir a la tienda acá en avenida poquindo 4900 local 155 las condes centro comercial ómnium a probarlas directamente no olviden seguirnos en nuestras redes sociales suscribirse a nuestro canal de youtube y darle like a nuestro videito y si les ha gustado y quieren pueden compartirlo bueno nada más que añadir entonces esperamos que le haya gustado este vídeo y nos vemos para la próxima i got